La política tal cual la entendemos nosotros, la entiendo yo, la entienden mis compañeros de trabajo, es la política de la cercanía con la gente. Se me eriza la piel, la emoción, el corazón se me sale por ver gente que todo el tiempo está preocupada por las necesidades de otro y ver este acto hoy en nuestra escuela es algo que no tiene precio. Y son cosas hermosas las que entregamos, pero no son solo objetos, son instrumentos igualadores. Son poquitas las provincias que tienen este programa con un espacio participativo permanente hace cuatro años de estos subsidios de proyectos integradores. Hoy Misiones somos todos, Iguazú somos todos y todos somos inclusión. Misiones 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 Gracias.